La composición es el gran campo de acción de Joan Sebastián porque le permite lo mismo escribir una canción romántica como Pirata una chusca como La Zopilota o una pegajosa como Secreto de Amor ¿Qué tal el excitazo se acuerdan? Bueno pues Joan Sebastián en toda su carrera como cantante y compositor ha recibido premios muy importantes sobre todo uno de sus últimos discos, Secreto de Amor con el que ganó seis reconocimientos en premios Lo Nuestro a la Música Latina el premio a la excelencia por el mejor álbum del año compositor, canción del año, intérprete, en fin, se los llevo todos También consiguió el premio Billboard por el mejor álbum del año en 1999 Pero también en ese momento fue importantísimo porque los médicos le diagnosticaron cáncer en los huesos Pero con un gran aplomo tomó la noticia con filosofía y él dice que al escuchar el diagnóstico lo primero que hizo fue reírse Entonces los doctores pensaban que era risa como de frustración o de nervios y contestó que lo que tenía era cáncer en el alma que eso era lo más importante que tenía que sonar su corazón Cuando estabas conmigo quería aumentarle dos horas al día Qué bueno que no lo hice sino veintiséis horas te extraería Cuando estabas conmigo mi caballo moro alegre bailaba Ahora debe haber mi pena de verme sufrir ni el maicito se acaba Si dieras cuántas cosas cambiaste en mi vida cuando te fuiste Para no hacerla larga me apodan ahora el muchacho triste Nadie, nadie, nadie te espera como te espera mi corazón Niña, nada Niña, darle tu mano que en mi verano te le ide canción Melodía para dos, con tu voz y mi voz Vamos uniendo un canto que se oiga tanto y llegue hasta Dios Alza el cáliz de miel, con tu piel y mi piel Déjame ser tu amante, tu fiel amante, déjame ser Déjame ser tu amante, tu fiel amante, déjame ser Era una tarde de primavera, cuando hasta el alma se encuentra en flor Yo diecisiete, tu quinceañera, tu colegiala y yo soñador Y las mariposas volaban de flor en flor Y nos enteramos por primera vez lo que es el amor Y las mariposas volaban en terredor Y nos enteramos por primera vez lo que es el amor Hoy no viviré sin que nos importa que absurdo parezca Este amor no es fácil encontrar, no lo vamos a sacrificar No, mi amor Ámame y déjame amarte a mi manera Tómame cediendo de ti, mi cuerpo espera Ámame y déjame amarte a mi manera Y que diga a la gente lo que quiera De un tiempo a la fecha, te encuentro cambiada No me haces reproches, ni buscas mis brazos en la madrugada Será que al dejarte sola, cuando me encuentro ausente Tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente La gente rumora que alguien del pueblo está estrenando amante Amigo, ven, te invito una copa No, no tomas bien, te invito un café Que quiero recordar la época loca De ayer cuando teníamos 16 Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Yo la guitarra y tu marajas Ella quince y nosotros dieciséis Ella quince y nosotros dieciséis Oigan su mirada se nota Que en su corazón hay vacante No, no es que yo sea divino Su mirada es transparente ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Rima, llena mi vida de tristeza y me lastima Pero rima tu mirada Con mi alma enamorada Y rima nuestros cuerpos al bailar Mira, rima tu mirada Con mi alma ilusionada Y rima nuestros labios al besar Imagínate Tú de la ciudad y yo de un pueblo pobre Imagínate Mi orgullo esperando lo que a ti te sobre Ay, como que no, no rima Como que no, no rima Llena mi vida de tristeza y me lastima Pero rima tu mirada Con mi alma enamorada Y rima nuestros cuerpos al bailar Mira, rima tu mirada Con mi alma ilusionada Y rima nuestros labios al besar Así que rima tu mirada Con mi alma enamorada Y rima nuestros cuerpos al bailar Mira, rima tu mirada Con mi alma ilusionada Y rima nuestros labios al besar